La mejor colaboración que podemos tener nosotros para que se pueda llegar a una investigación eficiente es dejar que la Fiscalía trabaje con tranquilidad y con todos los elementos que hemos aportado. Así que no agregaría nada, es más, creo que distorsionaría, pero aparte hay una reserva de la investigación. Por otra parte, García expresó que las primeras horas de apertura de fronteras han transcurrido con tranquilidad y algo más de 600 solicitudes de ingreso al país por parte de propietarios extranjeros. A este momento creo que habían en torno de un poco más de 600 solicitudes de ingreso al país que estaban evaluando los ministerios competentes. Así que han sido estos primeros dos días, días tranquilos, que no ha habido ningún tipo de cosa diferente a lo que venía sucediendo últimamente porque obviamente esto es un proceso y de a poco estamos haciendo las solicitudes y se va ingresando. Entendamos también que todo ese movimiento de frontera es un movimiento de dos partes. Uno abre la frontera uruguaya, pero acá que estamos en el litoral también tiene que abrirse la frontera argentina, que no está abierta. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, visitó por primera vez el Batallón de Infantería Oriental Mecanizado Número 4 de la ciudad de Colonia este jueves. Allí destacó el trabajo comunitario que han desarrollado las Fuerzas Armadas durante la pandemia en todo el país. La fuerza distribuyó 750.000 dosis de Pfizer en 13 departamentos y en lo que va del año ha cocinado más de medio millón de platos de comida para personas necesitadas. Asimismo, en apoyo al Mides, este año el Ejército brindó alojamiento en días fríos a alrededor de 8.000 personas, cuatro veces más que el año anterior. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.